Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tuve rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Sin pijama, sin pijama Como Becky G sin pijama Sin pijama, sin pijama Como Becky G sin pijama Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Solo, solito en la habitación Solo, solito en la habitación Solo, solito en la habitación Solo, solito en la habitación